bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos del fútbol nacional y legionarios el día de ayer se disputó la tercera jornada del torneo clausura en nuestro país seis fueron los partidos que se llevaron a cabo empezando con el dragón versus santa tecla aquí los locales volverían a ver victoria tras imponerse ante los tecleños por 2 a 1 los del departamento de la libertad 9-1 en el arranque del campeonato los goles estuvieron a cargo de méndez para santa tecla 39 para posteriormente tovar y chalá darle la vuelta al marcador en el 46 y 71 respectivamente en el segundo encuentro alianza en el cuscatlán recibía la visita de isidro metapan ambas escuadras no se harían daño durante los 90 minutos y se repartieron un punto cada uno los salvos jugaron con un futbolista menos desde el minuto 67 tras la expulsión de emerson hernández seguimos con el once deportivo ante águila los actuales campeones se llevaron al menos un punto de su visita al departamento de aguachapán esto luego de haber empatado sin goles con el tanque fronterizo en más de esta jornada fuerte san francisco le hacía los honores a luis ángel firpo los pamperos volverían a la senda del triunfo al superar por 0-2 a los de morazán las anotaciones llegaron a través de steven vázquez en el 6 y carlos ortiz al 67 firpo terminó jugando con 10 elementos después de que alexis maravilla fuera expulsado al 81 continuamos con el enfrentamiento entre municipal libeño contra platense los cucheros dieron la goleada de esta fecha al aplastar a los gallos por 5 a 0 daniel yair y javier ferman firmaron un doblete cada uno y jefferson valladares sellaba este escandaloso triunfo y en el último de los compromisos faz recibió a jocoro y los terminó derrotando por 2 a 1 jose guevara adelantó a los tigríos en el 43 y yair arboleda ampliaba la ventaja en el 45 más 3 antes de ir al descanso ya en acciones del complemento lester blanco puso el descuento cuando corría minuto 87 en otras noticias una legionaria cambió de equipo en europa katerin larios de 26 años dejó al victoria de portugal para unirse a las filas del moreirense de la tercera división a siempre en el fútbol luso como última noticia la selección sub 19 logró su primera victoria de este torneo un cap de dicha categoría y lo hizo ante su rival de turno cuba el partido había terminado en un empate a dos tantos por bando así que se tuvo que decidir en los penales donde ahí la selección se impuso y terminó ganando por 4 a 3 habiendo dicho todo esto nos gustaría que nos hagas saber cuál es tu opinión con respecto a todas y cada una de estas noticias y ahora sí sin más que agregar es así como llegamos al final de este vídeo si ha sido de todo grado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarían apoyando de gran manera hasta la próxima